Ella se va Va recogiendo todo lo que dice suyo Sin darse cuenta que me deja a mi desnudo, desnudo Desnudo del alma, desnudo de amor Desnudo de todo, desnudo de Dios Se lleva mi tiempo, me deja un adiós Se va lo vivido, me deja sin vos Se lleva mis besos, se va mi calor Se lleva mi vida Me deja sin vos Se lleva mi tiempo, me deja un adiós Se va lo vivido, me deja sin vos Se lleva mis besos, se va mi calor Se lleva mi vida, me deja mi sin sol Desnudo del alma, desnudo de amor Desnudo de todo Desnudo, desnudo Desnudo de Dios Desnudo del alma Desnudo de amor Desnudo de todo Sin tus besos, tus abrazos Yo me muero de dolor Desnudo del alma Desnudo de amor Desnudo, desnudo sin tu amor Sin tu calor Desnudo del alma Desnudo de amor Mi alma está desnuda Yo sin ti no sé quién soy Desnudo de amor Desnudo de amor Y no me dejes solo No, no, no No me dejes por favor Desnudo del alma Desnudo de amor Sin tu boca, tus ojos, tu pelo Yo lloro dulce amor Desnudo del alma Desnudo de amor Antes de que te vayas tú Ven y bésame mi amor Siembra Gracias por ver el video Gracias.